¿Cómo te sientes de venir a Tigres? ¿O Chivas que vinieron al fútbol y están otra vez a repatriar? Bueno, el proyecto de Tigres es un proyecto interesante, siempre han mostrado interés de parte de Mauricio, lo conozco hace muchísimo tiempo y bueno, siempre han estado ahí el interés desde que me fui prácticamente a Europa y bueno, estoy muy feliz. ¿Por qué regresar a México? Yo creo que es una oportunidad, es un reto muy bonito, importante para mí y lo voy a afrontar de la mejor manera como siempre lo he hecho en mi casa. Listo señores, gracias. 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 Gracias.